Hoy si me voy a hacer Este volado Me va a dar ganancia Yo se que Esto Vale de baratío 50 pesos Es cosa que no me lo voy a ganar Un día para otro Pero hoy si Hoy si me lo voy a ganar No lo toco ¿Por qué? Por las lluvias Uy chicas ¿Qué tal? Y en verdad como dicen que funciona tal vez por allá ¡Pero! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Dónde vas? Ah, por allá ¿Por allá va? ¿Qué? No, pues ¿Por qué? No, por nada No, como ya ¿Quién da las flores? Mira esas Córtela A ver ¿Qué color tienen? No, hombre ¡Córtela! No, hombre Corte de una a dos ¿De verdad? La verdad es que tienen estas cosas ¿Crees que esta huele bien? ¡Ve usted! ¡Ve usted! ¡Ve usted! Están bonitas ¿Qué le parecieron? Están bonitas ¿Quieres ver cómo están? Cuidate, miren ¿Se las voy a poner? Ah, voy a hacer ¿Se las voy a poner, hombre? ¿Para qué? ¿Se las van a ver bonitas? No, son muy chiquitas Yo sé que sí No hay miedo Espera, hombre Dios, me va tocando, Juan ¿Usted qué le agarra? ¿Qué le pasa? No siente amor por mí ¿Qué ha tomado? ¿Qué le agarra? No sé, de verdad, Juan Ay, Dios mío ¡Este es loco! No, no moleste Mira, ahí hay unas flores de 16 pinceles ¡Cortémoslas también, hombre! ¡Córtela! ¡Córtela! ¿Dónde? ¡Córtela! Yo sé que... ¿Por qué le vamos a comprar, Juan? ¡Uy! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Venga la tierra! ¿Y a usted que le agarra, Juan? No hay nada ¿Qué le pasa, Juan? ¿Será que no hace efecto nada? ¿Qué haces? Nada, ve 1... 2... 3... ¿Y qué le pasa, Juan? 4... Yo contando esto, pues los estoy 5... 5... 6... 7... 8... 9... 10... ¡Vente, chaparras! ¡Vente, chaparritas! ¡Desmayate en mis brazos! ¡Desmayate en mis brazos! ¿Qué le pasa, Juan? Yo sé que te vas a desmayar en mis brazos ¿Y a qué le pasa? Yo sé que tú sientes amor ya por mí ¿Ya sientes, pa? Anda para la altura ¡Vesame! ¡Besame ya! ¡Diablo! Yo sé que sientes amor ¡Ven! 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 W. FUime! ¡Ven! ¡Ven, ¡Ven! ¡No! ¡Quería! mire blanca me dejó la nariz y de esta tarde aquí con usted iba la cara si mire ah no hoy se aprovechó mire no quería pero no aprovechó le quiero confesar algo nosotros lo mostramos mire usted me va a contar Samuel se le corre una fama fea que él anda con un polvillo y hace poquito lo descubrimos a él como polvillo en polvillo se quería bañar y lo revisamos y mire lo que andaba vine yo como ahora y él dice que es pastilla y mire esta pedacito de hueso que hay adentro vine yo me unte en la mano y eso vea claro como dicen que eso hace efecto y yo me la esperaba aquí vea aquí me la esperaba yo y nada pero yo siento que tal vez a la media hora pero le creyeron a Sambo que para eso era es que para eso es pero lo que no se yo en cuanto tiempo hace reacción usted es bimbo en la vida seguimos que tal por allá abajo está Carmelo y le va a caer en los brazos a él y usted sigue y como va a creer en los hombres no funciona pero mire de esto y que tal si usted lo mismo que iba a estar pensando no sé todo lo todo lo ahí está ahí está mire vamos a ir a vender esto al primer al primer abombado al primer que pasa al primer abombado lo vamos a meter en cuánto cuánto 50 pesos vale lo que me la gaste un poquito solo vamos a dar en 25 25 pesos no no te vamos a dar en 10 reales 10 pesos 10 reales 5 y 5 ni ganamos ni perdemos porque nosotros no le hemos yo voy a llevar toda la mochita toda su una sugestión le voy a invitar pero para ver que yo soy su amigo le voy a dar vamos a remixi mix pero me tiene que ayudar a venderlo yo le voy a ayudar vamos a venderlo pues es bueno su lado lo que no se sabe que Carmelo lo va a estar disfrutando por ahí abajo porque es que mire le hizo así y ya se fue yo no la quiero como se volvió a agarrar ánimo yo no la sé ya ay pero y tan muere es que es de esa muerte yo no me la esperaba pero yo me la creí cuando a mi prima le quiero echar eso a mi prima le quería echar ella porque no porque no le dio en algo tomado tal vez tomado no creo tal vez tomado hey darwin darwin tal vez consejame el honor de saludarlo como estamos por aquí mire paseándome por las vegas del río no me puchica usted que ya pare otra personalidad no de abajo vegas del río es algo muy pues si por las vegas del río venía caminando le va bien con noemí pues yo amo mucho a noemí me tiene enamorado como no me yo soy fiel con ella y ella es fiel y yo no quisiera tener otra persona otra mujer para que quiero tener otra si ya tengo una y además como le voy a ser fiel a ella si ella es fiel conmigo ustedes me van a meter cosas a la cabeza mejor no brillando va pues vájense pues va pues porque les va bien ahí se cuidan porque ustedes con la pavosa va pues que lo vaya bien a este boludo no le podemos hacer esta broma le vamos a perdonar esta esta no es broma mire a este boludo le hemos hecho mucho desplante es demasiado si es que le hemos hecho muchas cosas mejor que encontremos otro ya les dije que en uno no funciona no me ando echando yo quería probar vámonos 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 venga porque usted yo yolo buenas tardes hey carmelo carmelo para vos pues carmelo que sabe chica por aquí anda pues por aquí dejo y ustedes no nosotros esperando el segundo este ah no hombre estoy esperando este el bus o que no hombre esperando a ir lo encontrábamos por ahí para platicar con usted claro qué buen hijo y eso qué feo pues allí nomás quería hacer una propuesta porque a usted lo puede anda que yo lo dudo que no tengo su accesorio por allí porque le cae a quien sea porque usted le anda tirando a cualquiera si pero así pero usted quisiera que a la hablarle y tenerla ya en su brazo no me decís con solo hablarle pero no quisiera una ayudita no hombre ya 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 yo he movido yo he movido unas influencias por allí y conseguí un volado que dicen que es bueno para comerlo como para las dichas para las mujeres solo es el que se juntan con solo con solo yo le paso a las manos por experiencia bueno yo lo he ido a otra persona o lo han hecho ustedes nosotros no yo le mandaba a uno que tiene para nosotros yo con mis ojos dije y el me dijo mire o sea así verdad o lo haya hecho usted nada yo di él me lo confesó pero es bueno es buenísimo se lo recomiendo ya usted ya quiero decir que usted ya lo hizo no hemos visto que ese maestro lo andaba por algo pero como lo han visto usted es que él lo andaba por algo porque no tenemos amigos por donde sea y ustedes se fijaron y nosotros lo fijamos yo siento como que no los está creyendo es que no los cree carmelo nosotros somos sus amigos y como le vamos a estar fallando vaya porque somos mis amigos y yo les creo porque todos ustedes son bien conmigo le hemos hecho unos favores claro y usted ha visto que nosotros nos fallamos no nunca hemos fallado y como crees que vamos a fallar esta vez ah pues bueno como nos fallamos y donde nando que nando es que este carmelo tiene que saber es que este carmelo yo me alabo que no sepa ajajajajaja pero también nunca lo quiere usar los pobre mapaches los ha dejado un peligro de extinción este carmelo o si no nos mueren ni es huele y cuantos quieren? mire por ser este es bien chervo, este carmelo no se lo podemos dar pero mire, se lo han rompido eso es como el que usted ya lo usaba eso quiten así en las manos yo creo que la etiqueta de la aplicación no nos trae ni este instrumento yo pensaba que así la pongamos eso nunca vence si, echa en las manos y usted se lo pasa a ella y ella va a empezar a dar unos cambios demasiado vistos que chula mire, se lo echa en las manos y a usted se puede... se puede ir yendo un poquito y de ahí ella puede ella va a tener una de sus cosas en sus ojos y lo va a ver bien chulo pero que poquitos cuantos quieren? no, como usted que de aquí tiene tiene enorme poquitos porque si le echa mucho usted lo va a ir a la cara una puñada le quiere tirar no hombre yo pensaba que digamos así solo lo vaciaba no todo no hombre se va a echar en las manos se va a untar una grima 10 pesos 10 pesos 10 pesos 10 pesos 10 realistas y es caro caro no hay algo es que mire si es un poquito caro no hay algo pero ahora tiene pero bien te lo voy a comprar porque son ustedes y son mis amigos por eso cuando le eche a alguien ya me imagino ustedes después los barrios es eficaz eso es eficaz si tengamelo pues lo vamos a comprar de esta manera a ver quiero ver si la bolsa que lleva ah si ya va le hechicé la cartera yo cartera no me uso usted le hechizo gracias por su compra gracias por su compra gracias que me vendió esto no le pongamos mano todavía espérese espérese no hombre no como va a querer todo me lo puede engañar no es un hombre no es un hombre no es un hombre espérese espérese este es más viejo este es más viejo este es más viejo este es viejo y este es un hombre no es veneno perro no hombre es como en este bueno ya lo tiene usted si no lo echar a este pero con a él si no hace efecto no hace efecto le echo un poquito no hombre no hombre bueno nosotros vamos por allá solo a las mujeres así que suerte y ponganle pilas ya sabe ya estamos haciendo un favor ahora es que ya sabes va pues entonces para un rato va bien que es real